Música ¿Vamos a cocinar? Soy Flor Barrera, vivo acá en Cayanta y hoy les quiero presentar mi receta que tengo de sopones. Yo no tengo la leña. Esto yo no me da vergüenza hacerlo porque yo siempre lo hice esto. Teníamos esta visiera que no es la azucarera que se usa ahora, esto se llama visiera. Y este matecito es el más común, que era de antes, el mate con una oreja. Y este tarrito lo calentaban en el fuego y llevábamos mate con esto. Con esto tomábamos mate y con el calor del fuego. ¿Alguien más hacer el matecito dulce? Criollito, eh. El mate criollo que estamos tomando con el agua calentada por el fuego. Estos chicharrones son de grasa de chiva. Nosotros sacamos toda la grasa, cuando carneamos una chiva, sacamos toda la grasa, la lavamos, la guardamos y después la picamos bien picadita con el cuchillo y la derretimos. Y ahí sale la grasa, con este, con el chicharrón este que se llama sale la grasa. Esta grasa es la que utilizamos para hacer la torta frita. Ahora mucha gente por ahí ni la utiliza la grasa porque la tiran o la dan, o por ahí la venden o porque la gente hace la torta frita porque es la grasa que se compra. Muy poco hacen los chicharrones ahora. No, nosotros siempre lo hacemos, nunca perdimos la tradición esta. Los sopones se preparan con huevo y agua y un poquito de sal. Y después se van poniendo tipo fideo. Eso se llama sopones y ahí hay que dejarlos después que ir un rato. No es lo mismo que hagamos en el gas como hagamos en el fuego una comida. Nos sale mucho más sabrosa. Hay un caldo que tenía preparado con condimento, con todo, con sal. Le puse unos calditos. Ahora le puse una cebolla picada, zapallo y zanahoria. Acá tengo únicamente un poquito de agua con sal y acá le pongo los huevos. Los sopones es una comida, antes era una comida muy preferida. Ahora capaz que la gente no lo hace, pero antes se hacía mucho los sopones. Bueno, mi mamá nos decía que era una comida con mucho alimento, porque tiene huevo, harina, más el caldo. Yo ahora no le puse carne al caldo, pero también se le quiere poner puchero, carne picada, le pone. Y es una comida que le gustó mucho, antes le gustaba mucho esta comida. Y ahora los voy a poner a la olla y los dejo más o menos media hora para que se cocinen, se termine de cocinar todo con el caldo, con la zanahoria, con el zapallo que le puse. Y ahí ya después está listo para gustar. Lo que voy a poner ahora es una cebollita picada de verdeo con un poquito de pimentón, aceite y un poquito de ají molido. Le voy a poner esto más para que dé el color al caldo, a la sopa, para que cambie el sabor. Ya queda listo para degustar nomás el que quiera degustar los sopones. Y bueno, ya estábamos terminando con los sopones. Terminamos con los sopones y algunos ya están degustando y es una comida típica, como yo le decía, de la zona, que se hacía mucho antes. Quizás ahora mucha gente ni siquiera lo conoce, ni sabe cómo se hace, se prepara. Pero nosotros que nacimos en el campo y seguimos estando, nos perdimos esta tradición, se puede decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!